Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 29 de septiembre. La inversión en la constitución de empresas ascendió a 151 millones de dólares entre enero y agosto de 2021. El 70% de los recursos destinados a este fin en los primeros 8 meses de 2021 proviene de inversión nacional, mientras que los capitales mexicanos representan el 23%, posicionando a este país como el principal inversionista extranjero. También se encuentra Estados Unidos con el 1,7%, India con el 0,9% y Chile con el 0,70%. Clínica SOM destaca por ser líder en el país y referente en Latinoamérica en el manejo de la obesidad y sobrepeso. Es la única en realizar manga endoscópica, un procedimiento no quirúrgico, no invasivo, para el manejo de obesidad en alto grado. Así también cuenta con programas especializados como balón intragástrico regulable, balón intragástrico digerible y control de peso robótico. Clínica SOM, respaldada con los mejores especialistas y equipo nutricional. La mayor cita internacional de la industria audiovisual iberoamericana arrancó ayer en Madrid. Iverseries Platino Industria, con una cobertura en vivo, Ecos fue parte de la inauguración, junto con 200 medios y 1.700 personas acreditadas de 23 países. Estrenos mundiales de series y largometrajes destacados, charlas con sus protagonistas, encuentros profesionales y más de 10.000 actividades tienen lugar en el evento, que busca establecer nexos culturales y económicos que impulsen proyectos, plataformas y productoras que apuesten por esta industria y sus talentos. El empresario ecuatoriano Juan José Vilaseca falleció la semana pasada. Durante más de 50 años estuvo dedicado a la agroindustria y fue líder del grupo Vilaseca, dueño de marcas como Chivería y Facundo. Además se desempeñó como alcalde de Guayaquil y dirigente de Barcelona Sporting Club. Emprendimientos sostenibles, el momento ha llegado. Por primera vez en el país, las Startups con propósito podrán ser parte del ranking de los mejores emprendimientos sostenibles de Ecuador. Postula, participa y presenta tu Startup ante un jurado en el evento. Ecuador Sostenible 2021. Además podrás ganar fabulosos premios valorados en hasta 13.000 dólares. Conoce las bases y postula en www.ecuadorsostenible.com. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.